Punto Info, la universidad es noticia. Esperanza, impulsan proyectos de agro y ecoturismo para la reserva ecológica. Es un proyecto conjunto con la Municipalidad de Esperanza, que se enmarca en lo que es una propuesta turística y en lo particular de turismo ecológico. La universidad tiene dos reservas y esta es la segunda, así que poder conocer la reserva y que se enmarque en un programa más amplio del gobierno municipal, me parece que es motivo de celebración. Así que estamos muy contentos por poder brindarnos en municipalidad y universidad esta oportunidad. Nosotros en la reserva venimos trabajando hace 12 o 13 años en la parte de docencia y este proyecto lo que apunta es a desarrollar acciones para que de alguna manera la sociedad tenga acceso a uno de los pocos bosques del espinal que están quedando en la región. Entonces nuestro propósito es estructurar, desarrollar la reserva para que se puedan desarrollar actividades educativas y recreativas y al mismo tiempo protegerla la reserva. UNL Accesible. Presentar un mapa táctil de Santa Fe la Vieja. Este es un proyecto de interés social que se llama Diseñar, Normalizar y Producir Cartografía Táctil para Ciegos Curriculares. Dentro del marco de este proyecto, a través de una visita que hicimos a las ruinas de Callastá, vimos que faltaba un complemento gráfico táctil a la explicación de la guía. Entonces nos pusimos a trabajar con la autorización del director del Museo Etnográfico y estuvimos diseñando y produciendo el primer mapa histórico táctil de Santa Fe la Vieja. Que es donde ahí uno puede observar las dos situaciones. La situación en el año en que Juan de Garay fundó Santa Fe y la situación actual en 2012, tras todas las inundaciones y los movimientos del río San Javier. Predio UNL-Ate. Inauguran Patio Cervecero. Los estamos invitando para el jueves 13, a partir de las 20-30 horas, aquí en el predio UNL-Ate, la reapertura del Patio Cervecero. Para este jueves vamos a tener la degustación de los quesos de la Secretaría de Vinculación de nuestra universidad, un proyecto de incubadora, el cual vamos a poder degustar de diferentes tipos de quesos y fundamentalmente los quesos de cabra. Y obviamente vamos a tener una sorpresa y en función de eso, el cierre del Patio Cervecero va a estar en manos del grupo Los del Boío. Creo que va a ser una convocatoria muy importante y bueno, desde ya están todos invitados. Toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias.